¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título, hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente y es que vamos a analizar lo que hemos visto en los trailers del DLC y vamos a sacar y a deducir los tipos de los nuevos Pokémon legendarios presentados en estos nuevos DLCs. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Pues venga, como bien sabéis compañeros, nos han presentado hasta 5 Pokémon legendarios diferentes para estos DLCs. Tendríamos a los dos principales de cada una de las partes, que son Ogerpon y Terápagos. Y luego tendríamos a los héroes de la comarca de Noroteo, que se llaman Okidogi, Munkidori y Fezandipiti. O sea, el nombre para Piti el que se han fumado al hacer este nombre. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Me cuesta hasta pensarlo. Fezandipiti, es que... no sé, yo estoy flipando. Cada día flipo más con Pokémon, sinceramente. Que serían estos tres de aquí, ¿de acuerdo? El gatito, el monito y la grulla. Como veis, esto es otro trío de legendarios, que la gente ya está diciendo que si era starters por el color, que si verde, azul y rojo. La gente está un poco... Pokémon nos ha confirmado que son legendarios, así que estamos bien hasta ahí. Y luego el tipo, pues la gente ya está diciendo que si planta siniestro, agua siniestro, fuego siniestro... De verdad. O sea, como nos hayan traído un trío de legendarios siniestros junto con el cuarteto siniestro del juego principal... Yo no entiendo nada. O sea, que es todo siniestro en este juego. Porque la verdad es que... A ver, la historia es un poco de lo suyo, pero a mí me extrañaría mucho que lo sea. Y además, hay una especie de easter egg que la gente ha visto en el tráiler, que a lo mejor nos indica que es el primer trío de legendarios que no comparte tipo. Ojo, es poco probable, pero estaría bastante guapo, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a analizar los tipos de estos Pokémon. Vamos a primero ir viendo uno por uno para ver qué tipo podemos suponer que es. Sin caer en lo obvio, ¿vale? Porque si caemos en lo obvio, pues es lo que dice la gente y punto y bola, ¿vale? Vamos a ir uno por uno. Empezamos con este, con el Okidogi, que es el primo hermano de Incineroar, hermanos. O sea, el diseño recuerda muchísimo. O sea, es que es muy parecido. Y si yo tuviera que apostar en estos Pokémon, el tipo que pueden tener en común y un poco el tipo principal de cada Pokémon, yo sí que tiraría un poco hacia lo fácil en torno al color, porque es raro un Pokémon que no asocia el color a su tipo. Por tanto, yo le asignaría el tipo planta, ¿vale? Eso de base, el tipo planta seguro. Pero en vez de irme a lo obvio con el tipo siniestro, me iría hacia el tipo psíquico. Ojo a lo que digo, ¿vale? Tipo psíquico, planta psíquico. Me diréis, Echo, acaban de sacar un Pokémon planta psíquico que ya lo sé, ya lo sé, ¿vale? Pero es que es lo que se me ocurre. Irme hacia el tipo del otro color que contiene, ¿no? Que sería el de las cuerdas estas. Yo creo que podemos apostar porque el color común también, además del negro, es el color morado. Y podría ser algo psíquico o hada, pero hada no les pega mucho, ¿no? Sigue teniendo ese toque un poco siniestro, un poco de brujería. Y por eso me he ido hacia lo psíquico, ¿vale? Podría ser el fantasma, podría ser el siniestro. El fantasma no es mala idea, pero es como que no me pega en diseño. Él sí, en cambio el psíquico sí que me pega, ¿vale? Así que mi apuesta personal es planta psíquico. Dejémoslo ahí, luego veremos en qué queda la cosa. A lo mejor es planta puro, a lo mejor es planta siniestro, que es lo obvio. Yo quiero dejar aquí mi apuesta y vamos a ver qué toca en el futuro. Seguimos con Munkidori, era el nombre de este. Me parece que, chicos, a mí me recuerda a Mojoyoyo. O sea, a mí me recuerda literalmente al de las supernenas. O sea, es que es literalmente el mismo mono, no sé. Me parece igual. Y este Pokémon, obviamente, siguiendo la línea de lo que nos traía la otra idea, podría ser agua psíquico. Pero, pero, voy a intentar no apostar por el tipo agua, porque no me parece que sea tipo agua, sinceramente, ¿vale? Así que mi apuesta personal es que este sí que puede ser fantasma psíquico. Ojito con esta apuesta, o siniestro psíquico. El siniestro es que es muy fácil de elegir, porque ya sabéis que lo parece. Dice, pero el fantasma psíquico, cuidado, mucho cuidado, si el siniestro lo turbobuela, pero me gusta esa idea. Mi apuesta personal va a ser fantasma psíquico. Y ahí ya veremos lo que toca. A lo mejor es agua, a lo mejor no, yo qué sé, chicos. Dejadme vuestras opiniones y vuestras ideas en los comentarios. Y seguimos con el Pokémon que es igual que Bombirdier, o sea, es que es otra grulla, que de verdad, o sea, es una cosa súper loca. Pero que, bueno, bueno, a este Pokémon, sinceramente, de los tres, es el que más le pega al tipo psíquico. Tanto por esas, digamos, cejas milenarias que tiene, esos ojos así como de Articuno. No sé, me parece que es un Pokémon que perfectamente le puede pegar al tipo psíquico. Y para mí, los dos tipos que se le pueden asociar son el volador, que es el tipo obvio, psíquico volador, es un Articuno de Galar en toda línea. O, en este caso, el que yo voy a apostar, que es el tipo lucha. Y me diréis, nah, se te ha ido la pirula. Hermanos, un psíquico lucha. Y siendo pájaro, sería un poco una mezcla entre Articuno de Galar y Zapdos de Galar. Porque esas patas que tiene así como, me resultan un poco más fuertes, un poco más Articuno de Galar. Es verdad que no llega a ese nivel. Pero mi apuesta personal es que va a tener el psíquico o el lucha. Esa es mi apuesta. Veremos lo que queda. Pokémon puede tirar por la fácil que es el volador. Este podría ser fácil el agua, ¿no? O incluso este fuego por los tonos rojizos. A mí el lucha me pega. A mí el lucha me pega y luego ya no será. Pero yo me habré reído y habré apostado por esto. Seguimos y os voy a enseñar el tema de la teoría que está hablando la gente, ¿vale? Esto es una teoría que puede ser o puede no ser. Que es la siguiente. Esta es la imagen promocional del primer DLC. Donde tenéis los legendarios al fondo. Con el legendario principal. Que ahora hablaremos de él, por supuesto. Y tenemos unas lámparas puestas a los laterales. Que tienen símbolos de tipos de Pokémon. Y entonces, si hacemos zoom, hermanos. Lo que vamos a ver. Y nos vamos a este lado. Que es donde mejor se ve. Un poquito más de... Uy, igual me ha pasado. Ahí lo tenemos. Se ven varios tipos muy bien diferenciados. Tendríamos el tipo planta, el tipo fuego, el tipo agua. Esto es así. O sea, puede que sean esos los tipos de los legendarios perfectamente. Y luego tendríamos fantasma, hada, psíquico. Y por aquí abajo tenemos lo que dicen que es roca, veneno y lucha, ¿vale? Hay muchísimos tipos. Claro, esto tampoco te está diciendo que todos los Pokémon tengan todos esos dos tipos. Pues igual, ¿no? Pero hay gente que está diciendo que seguramente los tipos que más peguen sean planta, psíquico. Que esta sería un poco lo mismo que la apuesta que he hecho yo del primer legendario. Fuego, hada. Que en este caso sería el pájaro, ¿vale? Fuego, hada. Y agua, fantasma. Que es la misma apuesta. Una apuesta muy similar a la que había dicho yo. O sea, yo he dicho fantasma, psíquico, ¿no? Porque me he quedado con el psíquico como tipo común de los legendarios. Pero el agua y el fantasma son como tipos que les gusta mucho a la gente dar, ¿no? Entonces, ojo, porque molaría que fueran esos los tipos. El agua, fantasma, le pega. El fuego, hada, podría ser perfectamente ese pájaro. Y el planta psíquico podría ser también, ¿vale? O sea, no lo descartéis. Aunque el planta psíquico para mí es el que menos pega, ¿no? Y luego tendríamos estos tipos que hay aquí que dice la gente que serían como los teras, ¿no? Estos Pokémon se te van a presentar con un teratipo especial que sería el roca, el veneno y el lucha. Bueno, la gente está, pues eso, teorizando como es normal. Pero estos mismos tipos aparecen aquí en otro orden. No sé, la gente se ha vuelto un poco loca. Y tampoco hay que calentarse. Pero yo lo dejo ahí que a lo mejor con estos tipos que han puesto aquí puede que no compartan tipo. Y eso sería, yo creo, interesante. Y seguimos ahora sí. Bueno, ahora el zoom, espérate. Lo reducimos con Oggerpon y, digamos, su contraparte que es prácticamente Zarude, ¿no? Es otro Pokémon que recuerda ser siniestro planta. Hay que tener cuidado porque este Pokémon también recuerda mucho al tema de Urshifu, ¿no? Que hicieron con los DLCs. Así que es posible que este Pokémon tenga algún tipo de evolución o de pre-evolución. Recordad que los DLCs de Espada y Escudo presentaron a Urshifu, ¿no? Como imagen principal. A lo mejor tiene una pre-evo, puede ser. O a lo mejor tiene una evolución y esta es la pre-evo. A mí me extrañaría. Y lo que yo voy a apostar por este Pokémon. Ojo, ¿eh? Ojo a lo que voy a decir. Es que es tipo planta seguro. O sea, las hojitas en los pies y el efecto así tiene que ser tipo planta. O sea, si no es tipo planta es una locura. Y mi apuesta es que va a ser planta Hada, hermanos. ¿Por qué Hada? Pues porque planta Hada prácticamente no hay. Y teniendo estos brillitos y estas teracristales, recuerda un poco al tipo Hada. ¿Que puede ser planta siniestro? Sí. ¿Que puede ser planta puro? También. ¿Planta o siniestro puro? Puede ser. Es que nunca sabes, ¿no? Al final esto es lo que tiene. Pero el planta Hada o el planta... Es que planta psíquico no puede ser porque ya era el otro. Planta Hada. Planta Hada a mí me gusta. A mí me gusta, hermanos. Yo creo que puede ser interesante. Y por último tendríamos el Terápagos. El Pokémon representativo de, bueno, de la segunda parte. Y que la gente está diciendo que es agua dragón. Porque es una tortuga y porque tiene que ser un dragón, ¿no? Porque es un legendario. Y por eso han puesto aquí esta imagen. Pero yo digo que ni de coña. Este Pokémon, hay muchas teorías sobre él. Hay gente que está especulando que a lo mejor puede contener todos los tipos en uno. O sea, la gente se está volviendo turbo loca. Pero mi apuesta personal es que este Pokémon va a ser dragón. Tiene toda la pinta de dragón. O sea, el dragón sí que es algo que se le puede asociar. Yo le digo dos opciones, ¿vale? Dos opciones. Una que es dragón puro, ¿vale? Dragón puro puede ser. Es una tortuga y no tiene por qué ser tipo agua, ¿vale? Aunque lo parezca. Hay muchas tortugas que no son tipo agua. Que si Torcoal, que si Avalug, que si Torterra. No son tipo agua y no pasa nada, ¿vale? O sea, por eso no hay problema. Pero yo digo que es o dragón puro o dragón hada. Que es una combinación también bastante buena. Pero también la más probable que la gente está diciendo es que sea tipo normal. Es decir, que sea tipo normal. Un legendario tipo normal que dices... ¿Bidouf? ¿Bidouf es el Pokémon legendario tipo normal? No. Pero puede ser. O sea, puede ser. El tipo normal al final es el tipo que es el más normal. El más neutro. No lo sé, chicos. Esto de que tenga todos los tipos en la cáscara... Bueno, pues hace que sea bastante difícil adivinar cuál es el suyo, por supuesto. Mi apuesta personal es dragón hada. Esa es la mía. Apuesta personal, dragón hada. Tipo normal, lo dejo ahí para el que lo quiera. Tipo normal, suena bien. Y yo creo que le pegaría bastante. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestras predicciones. Cuáles son los tipos que pensáis para estos Pokémon. Os voy a leer muy atentamente. Y sin más, si os ha gustado, reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!